¿Cómo me conecto con Dios? ¿Cómo puedo hablar con Él? ¿Cómo sentir que me está escuchando? ¿Cómo generar esa confianza? En esa potencia, en esa inteligencia, en esa madre cósmica que originó todo. Entre más me acerque a Él, ella, mi corazón suena más bonito. Confiado camina en que una inteligencia amorosa sostiene y gobierna toda la vida. Eso genera confianza en la vida. Eso genera confianza en mi propio ser. Bienvenido, caminante, hoy miércoles 7 de abril del año 2021, siendo las 21 con 13 horas de la noche. Noche de primavera, preciosa. Se siente la humedad. Acaba de llover. Hemisferio norte. Cerro del Onix. Puebla, México, planeta Tierra. Vía Láctea Galaxia. Seguimos en el intento de mantenernos despiertos y de vibrar alto. Presentamos la segunda parte del libro Concepto Rosacruz del Cosmos por Max Heindel, Cosmogénesis y Antropogénesis. Que la ruta en el camino del conocimiento sea siempre gozosa para ti, caminante. Capítulo 5 La relación del hombre con Dios En los capítulos precedentes hemos considerado al hombre en sus relaciones con los tres mundos que forman el campo de su evolución. Hemos descrito parcialmente esos mundos y señalado los diferentes vehículos de conciencia por medio de los cuales está correlacionado a ellos. Hemos estudiado también su relación con los otros tres reinos mineral, vegetal y animal indicando las diferencias de sus vehículos y la consiguiente diferencia de conciencia entre el hombre y cada uno de sus reinos. Hemos seguido a través de todo un ciclo de vida en los tres mundos y examinando la operación de las leyes de consecuencia y renacimiento en su acción sobre la evolución humana. Con objeto de poder comprender los demás detalles del progreso humano se hace ahora necesario que estudiésemos que estudiemos su relación con el gran arquitecto del universo con Dios y con las jerarquías de seres celestiales que están sobre los diferentes peldaños de la escala de Jacob escalera que va del hombre hasta Dios y aún más allá de él. Esta es una tarea de la mayor dificultad más aún teniendo en cuenta las concepciones definidas que de Dios tiene la mayoría de los lectores de literatura sobre este asunto. Es muy cierto que los nombres en sí mismos no son importantes pero sí importa y mucho el que sepamos lo que queremos significar con un hombre de lo contrario nos equivocaremos y si los escritores e instructores no se determinan en emplear una nomenclatura común la confusión actuar al respecto será todavía peor. Cuando se emplea el nombre de Dios casi siempre es dudoso si se quiere indicar al absoluto la existencia una o al ser supremo que es el gran arquitecto del universo o a Dios que es el arquitecto de nuestro sistema solar. La división del Dios supremo en Padre, Hijo y Espíritu Santo es también confusa aunque los seres designados por estos nombres están inconmesurablemente más allá del hombre y merecen toda la reverencia y adoración de que sea capaz de rendir a la más elevada concepción de la divinidad. Sin embargo ellos son diferentes uno de otro. Los diagramas 6 y 11 aclararán quizá más este asunto. Debes recordar que los mundos y planos cósmicos no están unos arriba de los otros en el espacio sino que los siete planos cósmicos se interpenetran unos a otros e interpenetran a todos los siete mundos. Son estados de espíritu materia compenetrándose unos a otros así que Dios y los otros grandes seres mencionados no están muy lejos en el espacio. Ellos compenetran todas y cada una de las partes de sus propios reinos y aún reinos de mayor densidad que la suya propia. Ellos están todos presentes en nuestro mundo y están actualmente y de hecho más próximos a nosotros que nuestros pies y manos porque ninguno de nosotros puede existir fuera de esas grandes inteligencias que interpenetran y sostienen nuestros mundos con su vida. Ya se indicó que la región etérica se extiende más allá de la atmósfera de nuestra tierra densa que el mundo del deseo se extiende en el espacio más allá de la región etérica y que el mundo del pensamiento se extiende aún más en el espacio interplanetario que los otros. Por supuesto los mundos de sustancia más sutil ocupan mayor espacio que los más densos los que se han cristalizado y condensado ocupando así menos espacio el mismo principio opera en los planos cósmicos el más denso de ellos es el séptimo contando de arriba abajo está representado en el diagrama como el más grande de todos debido a que con este plano es con el que estamos más relacionados y se deseaba indicar sus principales subdivisiones en realidad sin embargo ocupa un espacio menor que el ocupado por cualquiera de los otros planos cósmicos si bien debemos fijar en la mente que aún con esta restricción es inconmesurablemente grande y vasto mucho más de lo que la mente humana puede concebir comprendiendo en su extensión millones de sistemas solares parecidos al nuestro que son los campos de evolución de muchos grados de seres que aproximadamente se encuentran en nuestro propio estado de los seis planos cósmicos superiores al nuestro no sabemos nada no se nos ha dicho que son el campo de actividad de grandes jerarquías de seres de indescriptible esplendor procediendo desde nuestro mundo físico hacia los mundos internos más sutiles y a través de los planos cósmicos encontramos que Dios el arquitecto de nuestro sistema solar la fuente y la meta de nuestra existencia se encuentra en la más elevada división del séptimo plano cósmico este es su mundo su reino incluye los sistemas de evolución que se efectúan en los otros planetas que pertenecen a nuestro sistema solar urano saturno júpiter marte la tierra venus mercurio y sus satélites las grandes inteligencias espirituales denominadas espíritus planetarios que guían estas evoluciones se llaman los siete espíritus que se encuentran ante el trono son sus ministros presidiendo cada uno de un departamento del reino de Dios que es nuestro sistema solar el sol es también el campo de evolución de los más elevados seres de nuestro cosmos únicamente ellos pueden soportar y progresar en aquellas tan terribles vibraciones solares el sol es lo más próximo que tenemos como símbolo visible de Dios si bien no es más que un velo para aquel que está detrás lo que aquel es no puede decirse públicamente cuando tratamos de descubrir el origen del arquitecto de nuestro sistema solar encontramos que debemos pasar al más elevado de los siete planos cósmicos estamos entonces en los dominios del ser supremo emanando del absoluto el absoluto está más allá de toda comprensión ninguna expresión o símil de lo que somos capaces de concebir puede expresar la verdadera idea la manifestación implica limitación por lo tanto podemos caracterizar mejor al absoluto diciendo que es un ser ilimitado la raíz de toda existencia de esta raíz de la existencia lo absoluto procede el ser supremo en la aurora de la manifestación este es el uno en el primer capítulo de san juan este gran ser es llamado dios de este ser supremo emanó la palabra el fiat creador sin el que no se hace nada y esta palabra es el bien amado hijo nacido de su padre el ser supremo antes que todo pero positivamente no es cristo grande y glorioso como es cristo elevándose inmensamente sobre la mera naturaleza humana no es ese gran ser ciertamente la palabra se hizo carne pero no en el sentido limitado de la carne de un cuerpo sino la carne de todo lo que es en este y en millones de otros sistemas solares el primer aspecto de este ser supremo puede ser caracterizado como poder de este procede el segundo aspecto el verbo y de estos procede el tercer aspecto moción o movimiento de este ser supremo triple proceden los siete grandes logos estos contienen en sí mismos todas las grandes jerarquías que se diferencian más y más conforme van difundiéndose a través de los varios planos cósmicos vease vease diagrama 6 hay 49 jerarquías en el segundo plano cósmico en el tercero hay otras 343 cada una de estas puede tener divisiones y subdivisiones septenarias así que en el plano cósmico inferior en el que se manifiestan los sistemas solares el número de divisiones y subdivisiones es casi infinito en el mundo más elevado del séptimo plano cósmico está el dios de nuestro sistema solar y los dioses de todos los otros sistemas solares del universo estos grandes seres son también triples en su manifestación similarmente al ser supremo sus tres aspectos son voluntad sabiduría y actividad cada uno de los siete espíritus planetarios que proceden de dios y tienen a su cargo la evolución de la vida en cada uno de los siete planetas es también triple y diferencian dentro de sí mismos jerarquías creadoras que siguen una evolución septenaria la evolución producida por uno de los espíritus planetarios difiere de los métodos de desarrollo empleados por cada uno de los otros puede agregarse además que por lo menos en el esquema planetario al que pertenecemos las entidades más desarrolladas en los primeros grados que alcanzado un elevado grado de perfección en evoluciones anteriores asumen las funciones de los espíritus planetarios originales y continúan la evolución retirándose el espíritu planetario original y continúan la evolución retirándose el espíritu planetario original de toda participación activa dejándola al cuidado de sus regentes lo que exige son las enseñanzas relativas a todos los sistemas solares pero referidas especialmente al sistema particular al que pertenecemos son las enseñanzas que todo clarividente suficientemente desarrollado puede obtener por sí mismo mediante la investigación personal en la memoria de la naturaleza esto fue una producción de energía fina que la luz siempre brille en tu corazón que la no 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 Gracias.